Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mediodía de Noticias 12, correspondiente para hoy jueves 22 de julio del año 2021. Les saluda Gabriela Solórzano y es para nosotros un placer el que usted desee informarse en esta hora de noticias. Saludamos a quienes se encuentran en sintonía de nuestra transmisión en vivo a través de nuestras plataformas digitales y agradecemos a nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 llegue hasta sus hogares. De inmediato damos inicio con nuestras informaciones y es que el Banco Centroamericano de Integración Económica BESI presentó el sexto informe Estado de la Región del 2021, donde los expertos recomiendan que es una época de profundos cambios por lo que hay que hacer un análisis a la realidad de Centroamérica. Vamos a estar localizando más adelante la información y es que la Embajada de Alemania y Francia en Nicaragua otorgaron el Premio de Derechos Humanos al periodista Gustavo Bermúdez, que en paz descanse. Las embajadas de Alemania y Francia en Nicaragua otorgaron su Premio de Derechos Humanos del 2021 al periodista Gustavo Antonio Bermúdez Herrera, quien falleció el año pasado. Como periodista destacado, Bermúdez condujo el programa Impacto 540 de Radio Corporación. Fue presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, fundó la Agencia Servicios Nicaragüense de Noticias, así como la radio por internet La Nica, y además trabajó por los derechos universales de todos en la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Tanto en su papel como uno de los periodistas más conocidos de la historia reciente de Nicaragua, como en el de Defensor Comprometido de los Derechos Humanos, dos cosas eran irrenunciables para Gustavo Bermúdez. En primer lugar, el ardo trabajo por la búsqueda de la verdad, y en segundo lugar, la libertad y el derecho a expresar esa verdad públicamente, dijo el embajador alemán Christoph Bundescher durante la ceremonia de entrega. El embajador de Francia, Brugge Pond, agregó que luchó toda la vida por la paz y que fue un ejemplo para aquellos que sigan luchando, como muchos periodistas en el mundo, por la paz que brinda la libertad de prensa, ofreciendo espacios de diálogo, de libre expresión, de tolerancia para el desarrollo de las sociedades más inclusivas y por lo tanto democráticas. El premio fue entregado a su hijo Gustavo Bermúdez Flacayo, en presencia de sus familiares y amigos cercanos, activistas de derechos humanos y el cuerpo diplomático europeo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Continuando con más informaciones, continúa el pronóstico de fuertes vientos en la zona centro del territorio y pacífico del país. Las velocidades podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora. Tenemos una zona de inestabilidad localizada en la costa este de Estados Unidos, la onda tropical número 13, la onda tropical número 14, que ya ha salido del territorio nacional. Mantenemos un frente frío que está fuera de temporada, el número 61, y las corrientes de bajos niveles que son las que están afectando con fuertes velocidades de viento al territorio nacional, pero con acercamiento también de zonas de baja presión y otras corrientes de bajo nivel sobre el Golfo de Honduras hacia la península de Yucatán. Se localizan dos bajas presiones en la frente de la costa del Pacífico de México, que antes eran los dos sistemas ciclónicos que teníamos. Tenemos la onda tropical número 13, la número 14, un sistema de baja presión que es la que está generando de 1,008 milibarres en condiciones de posibles precipitaciones ligeras y aisladas durante el periodo de esta del resto de la semana. Mantenemos otra onda tropical circulando de las antiguas menores hacia el Caribe Central y dos ondas tropicales que vienen acercándose hacia las antiguas menores. Metastanto para el día de hoy, 22. La onda tropical número 14, frente a las costas de Guatemala y México, el sistema de baja presión de 1,012 combinado con altas presiones de 1,014, generarán algunas pequeñas condensaciones sobre el territorio. La onda tropical número 15, circulando del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Mantenemos otras dos ondas tropicales que están llegando hacia las antiguas menores del Atlántico. Para el día 23 de julio, la onda tropical número 14, adelante de Guatemala y de México. Mantenemos siempre el sistema de baja presión de 1,010 a 1,014 milibarres con altas presiones. La onda tropical número 15 avanza hacia el Caribe de Centroamérica, principalmente de Honduras, teniendo más afectaciones en las partes de Jamaica y Cuba. Mantenemos otra onda tropical circulando de las antiguas menores hacia el Caribe Central y otra onda tropical del Atlántico hacia las antiguas menores. Para el 24 de julio, mantenemos siempre la circulación de esta onda tropical en un sistema de baja presión que estará afectando bastante el territorio nacional, dando condiciones de bastante lluvia combinadas con las corrientes del Mozón y bajas presiones de 1,010 milibarres, como también otra onda tropical adelante de las antiguas menores circulando hacia el Caribe Central. Estas son las posibilidades de lluvia para hoy, 22 de julio, pocas posibilidades de lluvia fuerte, exceptuando pues algunas zonas de la parte de Río Blanco hacia Rayote, en Aguinés, Punta Gorda, y algunas lluvias esporádicas entre la parte de Huigalpa, Pinotepe, Managua y la parte de Rivas, que tendremos pues algunas posibles precipitaciones para las zonas de Noro Occidente y Norte, pocas posibilidades de precipitaciones. Las temperaturas mínimas al amanecer en Occidente, 25-27, Managua, Masaya, Granada, 24-25, Carazo, Riva, 23-25, Madrid, Nueva Segovia, 21 grados centígrados, este Ligen, Norte y Matagalpa, 20 grados centígrados, Huaco, Chontales, Río San Juan, 23-26, Río Blanco y Nueva Guinea, 23-24, lo mismo que el Triángulo Minero, 23-24, Caribe, 25-28 grados centígrados, temperaturas máximas en la zona de Occidente, 32-35, Managua, Masaya, Granada, 27-29, como Carazo, Riva, 27-29, Madrid, Nueva Segovia, 24-25, Esteligen, Norte y Matagalpa, 23-27, Huaco, Chontales, Río San Juan, 27-31, Río Blanco, Nueva Guinea, 25-29, Triángulo Minero, 27-30 y Caribe, de 28 a 29 grados centígrados. En relación a los fuertes vientos, mantendremos bastante rafas de viento desde la zona de Ocotal hacia la zona de La Libertad y Chontales y mantenemos también la zona de León, Managua, Rivas con bastante velocidad, promedio de 74 kilómetros de ráfagas ocasionales que se podrán estar generando. Cambiamos totalmente de tema y es que el mejoramiento genético ganadero ha ayudado a elevar la calidad de carne nicaragüense, asegura Solón Guerrero, presidente de Faganic. Una de las principales claves para elevar la calidad de carne de res producida en Nicaragua ha sido el mejoramiento genético implementado por los productores, según el presidente de Faganic, Solón Guerrero. Específicamente en lo que es carne, hemos traído la raza Beef Master ya a nivel masivo, ya había esa raza aquí en Nicaragua, pero Faganic la trajo hace como 10 años, 12 años más o menos, se hicieron unos ensayos y se ha estado estableciendo en todo el país como una alternativa para los pequeños y medianos productores principalmente. La mejora genética tiene que verse muy positivamente en cualquier ámbito que lo veas. Lógicamente lo que uno anda buscando es reducir intervalos entre partos, mejorar la producción de leche, mansedumbre en el ganado, mejorar la calidad de carne. Hay que recordar que Nicaragua tiene un gran prestigio a nivel internacional por su carne, de muy buen gusto, de su terneza, y en la manera en que nosotros vayamos reduciendo la edad a matanza y vayamos metiendo un poco de razas europeas en nuestro ganado, en esa manera va a haber un premio para nuestra carne más allá de lo que hoy tenemos. Entonces, creo que hay que ir trabajando en esa mejora genética permanentemente, tanto en leche como en carne, y es de los objetivos de Faganic, tratar de desarrollar una ganadería integral amigable con el medio ambiente, pero lógicamente con estándares de calidad a nivel internacional. Proyecta buenas cifras de crecimiento al término de este 2021, en parte fomentados por los buenos precios internacionales. Creo que nosotros al paso que vamos, porque vamos con un mejor desempeño que en los años anteriores, creo que podemos llegar a cerrar, si el año pasado se cerró con 772 millones aproximadamente, lo que son todos los productos que salen de la ganadería, leche, carne, quesos, etc., yo creo que este año podemos andar arriba de los 800 millones, porque los precios internacionales están ayudando mucho, y eso nos ayuda, lógicamente, a que estos resultados vayan más allá de lo que se había proyectado, tal vez de un 4 o 5%, yo me atrevería a decir que podemos andar cerca del 7 o 9% este año. Todo eso, como te decía, lo ves en los rendimientos que hemos ido teniendo con la ganadería, a nivel de Centroamérica, Nicaragua tiene más o menos el 60% de lato en el área centroamericana, somos los principales productores de leche y los principales exportadores de carne. Entonces nos estamos situando, creo, como un país meramente ganadero, y pues deberemos de sentirnos orgullosos, todos los nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12. Salvador Banegas, asesor presidencial para asuntos de educación, asegura que pocos colegios han solicitado las clases en línea producto del COVID-19. Aunque el asesor de educación dijo que el retorno a clases en Nicaragua durante el segundo semestre se ha realizado en total orden, tal y como estaba previsto, no brindó detalles sobre el número de estudiantes que retornaron a las aulas de clase, ni porcentajes de abandono escolar de los infantes. Tienes que estar trabajando jornadas educativas, de sensibilización, pues que no hay que bajar la guardia, que no hay que dejar de lavarse las manos, que no hay que dejar de limpiar toda la superficie, que no hay que dejar de ventilar las aulas de clase, que no hay que dejar de hacer los recesos escolares escalonados, dividir los grupos de clase para que sean grupos más pequeños, o sea, todas las medidas que el Ministerio de Salud e incluso la Organización Panamericana de Salud han recomendado y que han reivindicado a todos los organismos internacionales que trabajan con educación, que el derecho a la educación no debería ser interrumpido y que los estados deberían de movilizarse a respaldar el derecho de todos esos niños, sobre todo las familias más humildes, pues que no es cierto que van a estar conectadas a internet con una computadora y en condiciones cómodas recibiendo la educación en línea. Entonces, así arranca el segundo semestre, con una muy buena asistencia, también ese otro dato extraordinario, ¿verdad? Muy buena asistencia, los colegios privados y públicos abiertos en su gran mayoría, los que han hecho cierres, los han hecho temporales, algunos colegios privados que han solicitado autorización para cerrar un grupo, cerrar dos grupos por dos semanas, ir en línea y regresar, y así hemos estado, ¿verdad? Muy buena asistencia, hay buenos datos de rendimiento académico, muy buena permanencia, ¿verdad? Estamos en buenos niveles de permanencia, o sea, de la matrícula inicial al segundo corte evaluativo que se hizo antes del cierre del primer semestre, anda arriba del 90% la permanencia, lo que antes se le llamaba retención. Elogió políticas anunciadas recientemente por el gobierno de Daniel Ortega y defendió los planes del MINED para la profesionalización de los docentes. El salario promedio en el 2006, al cierre del 2006, el salario promedio docente era 2.546 Córdoba. El salario promedio, luego de este incremento, va a andar por 9.000 promedio. Promedio, claro. Entre los que, por ejemplo, formación docente, que va a andar en 10.800 y educación inicial, que va a andar en 8.900 promedio, va a andar como por 9.030. Eso significa un incremento promedio desde el 2007 hasta agosto del 2021 de 250%. Eso ha sido el incremento. Ahora, todos los docentes están claros de que nosotros a partir del 2007 hemos venido haciendo incrementos porcentuales anuales. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias, Marco, por tu reporte. Y es que el sociólogo Cirilo Otero asegura que el índice de pobreza en el país cada día es más notorio y que deben aplicarse políticas públicas que ayuden a reducir el índice de pobreza. El sociólogo y economista Cirilo Otero afirma que el índice de pobreza ha estado creciendo por la falta de políticas públicas que vayan encaminadas a detenerla y la pandemia ha venido a agravar dicha situación. Ha estado creciendo por la falta principalmente de políticas públicas que vayan encaminadas a detener la caída de la pobreza de la población o de varios sectores de la población. La pandemia del coronavirus ha venido a agravar esa situación de deterioro del nivel de vida y de aumento de la pobreza en la población nicaragüense. Ahora, encontramos otro factor y es el factor del desempleo. Hay un desempleo mayor al 40% de la gente que está en el sector de la población económicamente activa. O sea, hay gente que está dispuesta a trabajar y está buscando un puesto de trabajo. Todo esto que he dicho ahora mismo está agravado por una situación política que pasa en el país. Hay persecución, hay represión, no hay libertades públicas y entonces las condiciones de inversión extranjera y de inversión nacional se llevan a cero. Otero afirma que el índice de pobreza va a continuar anotándose en el país. Definitivamente esa es la tendencia, como no hay políticas públicas que se estén aplicando ni voluntad política en la clase dominante, entonces no hay inversión y si no hay inversión no hay producción y si no hay producción no hay ingresos de divisa externa fresca, sino que estamos solamente con el consumo nacional y las pocas exportaciones que hacemos. Ahora, hay un conflicto que me parece importante señalarlo en este momento. Nicaragua tiene que componer sus condiciones políticas internas para poder seguir participando en el CAFTA y en lo ADA con Europa y con los Estados Unidos. Noticias 12, Darlen Teñez. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero no se despegue porque ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con Noticias 12. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIA, presentó el sexto informe de Estado de la región del 2021, donde los expertos recomiendan que es una época de profundos cambios para analizar la situación de Centroamérica. Vimos una coyuntura crítica, pues el COVID ha creado importantes disrupciones en nuestros países y en la dinámica regional. El informe Estado de la región 2021 proporciona evidencia que ayudará a entender y documentar ese momento crítico que atravesamos. Por primera vez en muchos años, como ven ustedes en este gráfico, en el año 2020 la tasa de homicidios fue menor en todos los países, excepto en Costa Rica. También disminuyó la pobreza, sin embargo, como pueden ver, pese a ello, en Honduras cerca de 7 de cada 10 personas estaban en esa situación en el 2019 y no existe información actualizada sobre Guatemala, un importante vacío si consideramos que ese país es el que tiene mayor población de la región. Otra buena noticia es que, como ven ustedes en esta lámina, en todos los países, excepto en Panamá, aumentó la generación de electricidad con fuentes renovables. Pese a estos y otros avances, no logramos revertir los rezagos históricos y se agudizaron amenazas y riesgos al desarrollo humano sostenible. Por ejemplo, continúa el uso insostenible del territorio y los recursos naturales, lo que incrementa la deuda ecológica de la región. Como pueden ver en este gráfico, esa deuda está determinada por la brecha entre la biocapacidad línea azul y la huella ecológica línea naranja. En todos los países, excepto en Panamá y Nicaragua, existe deuda ecológica. A nivel regional, en el 2017, último año disponible, la deuda ecológica era 20% mayor a la del 2011. Es decir, necesitaríamos poco más de una quinta parte más de territorio para soportar nuestros hábitos de consumo y la contaminación que generamos. En educación, si bien se mantienen altas tasas de cobertura en primaria en la mayor parte de los países, círculos verdes en este gráfico, tenemos enormes rezagos en preescolar y secundario. Pongan atención a los círculos azules. Entre el 40 y 60% de niños y niñas no asisten a preescolar, ciclo que a la luz de las investigaciones internacionales es fundamental para el desarrollo de las capacidades y competencias que hoy están siendo demandadas de manera creciente por los mercados laborales. Aunque el fomento productivo, unido a otras medidas como el fortalecimiento de la cobertura, la calidad y pertinencia de educación, especialmente la técnica profesional, podría ayudarnos a impulsar el crecimiento económico, ello difícilmente nos conduciría a sacar de la pobreza y exclusión social a los millones de personas que hoy están en esa condición en Centroamérica y República Dominicana. Durante los últimos años fueron claros los retrocesos en materia institucional y política, especialmente en Nicaragua, Honduras y El Salvador. De acuerdo con el índice de democracia que calcula The Economist, que ven ustedes en este momento en la pantalla, en el año 2020 hubo un deterioro progresivo en toda la región, excepto en Costa Rica y Panamá. Ahora cambiamos totalmente de tema y es que Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, hizo un llamado a la población a participar de la verificación electoral este 24 y 25 de julio. Además, explicó el procedimiento para solicitud de cambio de domicilio. Y dentro del calendario electoral tenemos la verificación masiva como una actividad puntual de entre el 24 y 25 de julio, que es donde nuestra población, nuestra ciudadanía va a acudir a los centros de votación para saber dónde le va a tocar ejercer su voto. Es importante que todos y todas los ciudadanos y ciudadanas podamos acudir a los centros de votación este sábado y domingo, 24 y 25 de julio, de 8 a 5 de la tarde. El centro ciudadano se va al centro de votación, donde siempre ha ejercido su voto, y ahí presenta la cédula de identidad ante el técnico o la técnica que lo va a atender. Revisa el técnico o la técnica, si está dentro del padrón. Si está dentro del padrón, el ciudadano o la ciudadana procede a firmar el que ya llegó a verificarse. En caso que tenga que hacer el cambio de domicilio, siempre el técnico de verificación revisa a ver si no está dentro del padrón. Y si no está y dice que es el cambio de domicilio, pasa al otro técnico, que es el del cambio de domicilio, donde le va a llenar igual una hojita para hacer el cambio de domicilio y ya queda él registrado en ese centro de votación. Recordemos que hay ciudadanos y ciudadanas que recientemente han tramitado su cédula por primera vez, entonces se les da una colilla porque está todavía en trámite, entonces con esa colilla perfectamente puede ir a hacer el ejercicio de verificación. Asimismo, todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que tengan sus cédulas vencidas también pueden acudir a verificarse sin ningún problema. Todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que hicieron su cambio de domicilio o no lograron hacer su cambio de domicilio, este es el momento para poder ir a hacer su cambio de domicilio. Recordemos que nosotros vamos a estar con todas las medidas, como nos ha dicho el MINSA, la coordinación que tenemos con el MINSA, ante la pandemia, guardando la distancia, con mascarillas, con sus jaboncitos para que puedan entrar. Igualmente para aquellas personas con discapacidad y los adultos mayores que van a tener una atención especial para la atención al ejercicio de verificación. Estamos haciendo el llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas que acudamos a nuestro centro de votación. Tenemos en línea igual, hemos dado ya una aplicación en línea, sé que a veces está saturada la página, pero sí estamos tratando de dar lo mejor para que allí podamos ingresar nosotros en el sistema, en la página web del Consejo Supremo, ahí ponemos nuestra cédula, entramos y ponemos nuestra cédula y ahí nos va a decir el lugar donde nos toca ir a verificar. En caso de que no salgamos, entonces vamos, que no nos salgamos dentro del padrón, acudamos al centro de votación donde siempre hemos ido a ejercer nuestro voto. Y si hemos hecho cambios de domicilio, si hemos hecho cambios de domicilio, ahí mismo podemos decir, hice mi cambio de domicilio y quiero aparecer en este centro de votación. Es por eso la importancia de acudir a esta verificación masiva, porque son dos objetivos principalmente en esta jornada de verificación masiva. Uno, para que los que estemos dentro del padrón ya sepamos donde va a ser mi centro de votación, yo me verifico y digo, sí, este es mi centro de votación. Y lo otro es para hacer los cambios de domicilio, yo ya me trasladé a ese barrio o a esa comunidad y este es mi centro más cercano, entonces yo voy a acudir a hacer mi cambio de domicilio para ya saber donde me va a ir a ejercer mi voto el día, me va a tocar ejercer mi voto el día 7 de noviembre. Es importante por eso que acudamos y así vamos a saber y vamos a ir con más seguridad a acudir al centro de votación el día 7 de noviembre. Monseñor Rolando Álvarez asistirá a verificación ciudadana este próximo fin de semana y dijo que es una acción preventiva para cualquier acontecimiento en el que a través de la vía electoral se pueda cambiar el rumbo al país. Quiero compartir con ustedes que muchas personas me han preguntado en estos días si yo iré a verificarme el fin de semana y mi respuesta es clara, si iré a verificarme porque aunque las cosas no están claras y mucho menos definidas es un derecho ciudadano y es una acción preventiva y los nicaragüenses estemos verificados, preparados para cualquier acontecimiento en el que realmente a través de la vía electoral podamos cambiar el rumbo de la historia. Esa es la cooperación nuestra con el Dios de la historia. De tal manera que les invito, les animo y les motivo a que con la fuerza puesta en Dios cada uno de ustedes hermanos vaya a su centro de verificación y ejerza ese derecho ciudadano y un acto de prudencia y de sabiduría previniendo cualquier situación, suceso, acontecimiento que nos posibilite en su momento si así lo decidimos asistir precisamente a las urnas electorales en el momento indicado. Y una cosa muy importante, verifiquen si las personas fallecidas ya no se encuentran inscritas. Es muy importante que las personas fallecidas no estén en ese padrón electoral y eso lo puede hacer cada uno, cada familiar, pues precisamente viendo que en las listas del padrón electoral no aparezcan nuestros deudos, nuestros difuntos, nuestros seres amados ya fallecidos. Continuando con más informaciones, sin ninguna explicación, motivos o detalles, autoridades citaron al médico José Luis Borges en el complejo mejor conocido como Conchita Palacios a las 2 de la tarde. Sí, un señor de nombre José Adán Fletes, que se identifica como asesor legal del Ministerio de Salud, me ha llamado en dos ocasiones, el día de ayer y hoy en la mañana, ayer por vía ciberbal, por vía telefónica, me pidió que me presentara a las 4 de la tarde, ahí al Ministerio de Salud, le entendí que era la Oficina de Regulación Sanitaria y que cuando le pregunté cuál era el motivo, me dijo que cuando estuviera ahí me iba a explicar. Entonces, yo lo que les pedí es que me envíen una carta, porque esa formalidad, esa informalidad, más bien, como que no es correcta. Hoy por la mañana me volvió a llamar, ¿verdad? Y ahora se identifica José Adán Fletes, asesor legal del Ministerio de Salud. Este, dice que me mandó una comunicación a través de mi correo electrónico, pero yo ya le expresé que yo no accedo a mi correo electrónico desde hace meses porque la contraseña ya no la aceptan. Entonces, debo de tener más de mil mensajes desde hace meses sin ver y no he creado ningún otro correo electrónico. Entonces, le pedí que me enviara la carta, ya sea físicamente a mi casa, que ellos tienen la dirección, o que la manden por WhatsApp. Eso fue hoy temprano por la mañana, ya la última comunicación con él y sigo esperando que me envíe la carta. No me especifica por vía telefónica cuál es el motivo de la citatoria y es algo muy extraño porque deberían de explicarte por lo menos de qué se trata porque no hay razón para que me estén citando. De hecho, yo prácticamente ni de forma, ¿cómo se llama? Privada casi, es eso la medicina. Básicamente lo que hago es dar teleconsejería y consejo médico y en algunas ocasiones atiendo a algún paciente ya sea por recomendación muy específica que le den o como en el caso de la señora María Asunción Moreno que es el caso que yo presumo por el que me están citando que vino a mi casa cuando yo ni siquiera la conocía como candidato presidencial. Entonces, simple y sencillamente, como les he siempre explicado los médicos no discriminamos quién es sandinista, quién no es sandinista quién es católico, quién no es católico simple y sencillamente atendemos al que lo necesite pero yo presumo que es precisamente por ese caso que me están volviendo a citar. Cambiamos totalmente de tema y es que el ejército de Nicaragua entregó equipos de salvamento y rescate donados por Taiwán y Rusia. Hoy producto de la cooperación sin condiciones de ninguna naturaleza otorgada por el pueblo, gobierno de la Federación de Rusia su Ministerio de Emergencia y la Organización Internacional de la Defensa Civil a través de EMERCON estamos entregando diferentes medios siendo los más relevantes los siguientes un helicóptero destinado para misiones de búsqueda, salvamento y rescate y dotado además con equipamiento especial para la sufocación de incendios forestales 15 vehículos todoterreno destinados para fortalecer las capacidades de la defensa civil y la unidad humanitaria y rescate para las misiones de búsqueda, salvamento y rescate estamos haciendo entrega a la defensa civil de todos los equipos necesarios para la modernización del Centro de Operaciones de Emergencia para el monitoreo, seguimiento y respuesta ante situaciones de desastres y estamos haciendo entrega también a nuestra defensa civil de 20 sirenas que serán instaladas en el litoral Caribe para crear el sistema de alerta temprana ante situaciones de riesgo de la población nuestro agradecimiento al señor Vitaly Kalisnikovsky representante de la Organización Internacional de la Defensa Civil y de MERCON muchísimas gracias igualmente con la cooperación del pueblo y gobierno de Taiwán hoy estamos haciendo entrega a la fuerza naval de 250 balizas para chalecos salvavidas y 83 balizas para medios navales los que están destinados para labores de búsqueda, salvamento y rescate en condiciones complejas en el mar y en aguas interiores y también 1.200 medios salvavidas entre chalecos, aro y equipos especiales igualmente con la cooperación de Taiwán repotenciamos medios navales para labores de búsqueda, salvamento y rescate nuestro agradecimiento a Taiwán nuestro agradecimiento a Taiwán por su apoyo con el apoyo del presidente de la República hoy estamos haciendo entrega a diferentes unidades militares para fortalecer las labores de búsqueda, salvamento y rescate tareas de apoyo a la población y dar mayor movilidad a nuestras tropas para reguardar la seguridad fronteriza y del campo los siguientes medios 33 medios de transporte incluidas dos ambulancias debidamente equipadas para atender a personas en alto riesgo de perder la vida 162 medios y equipos destinados para las labores de búsqueda, salvamento y rescate para la defensa civil y la unidad humanitaria y rescate 549 equipos de protección individual para el personal de la unidad humanitaria y rescate destinada a esta unidad militar para actuar en los menores plazos de tiempo posible para atender situaciones de emergencia junto a nuestros hermanos de la defensa civil igualmente estamos haciendo entrega de 405 medios de comunicación incluidos medios satelitales para asegurar el mando de las operaciones de búsqueda, salvamento y rescate en condiciones complejas Llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial pero ya regresamos con más informaciones Gracias por continuar informándose con nosotros con noticias de carácter internacional Cuba denunció que Estados Unidos está circulando una carta entre los países de América Latina ejerciendo brutales presiones para convertirla en una declaración de la Organización de Estados Americanos El gobierno cubano aseguró el miércoles que Estados Unidos ejerce presión entre países de América Latina para firmar una declaración conjunta ante la Organización de Estados Americanos El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha venido presionando a varios países particularmente de América Latina y el Caribe para que estos se sumen apoyen una declaración injerencista sobre Cuba que sabemos con total seguridad que fue redactada por funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos La Cancillería cubana emplazó al secretario de Estado estadounidense Antony Blinken a que reconozca o desmienta la autenticidad de esa carta Detrás de esa campaña pública de supuesta preocupación por el pueblo cubano hay un plan oscuro bien calculado y tenebroso que Estados Unidos viene desarrollando con acciones como estas buscando cumplir sus anhelados objetivos La dependencia entregó a los periodistas una copia de ese texto en una hoja sin firma, fecha o membrete en el que se condena a La Habana por arrestos y detenciones masivas de los manifestantes La misiva también exige poner en libertad a los detenidos por ejercer el derecho a las protestas pacíficas El gobierno de Joe Biden prometió el miércoles sanciones contra funcionarios cubanos por presuntos abusos contra los derechos humanos en el marco de las manifestaciones del 11 y 12 de julio Miles de cubanos protestaron en más de 40 ciudades del país en medio de la peor crisis económica de la isla en décadas y de un fuerte aumento de los contagios y muertes por COVID-19 Cuba fue suspendida de la OEA en 1962 durante la Guerra Fría pero esa sanción fue levantada en 2009 Sin embargo, La Habana no ha pedido su reincorporación al organismo regional China denuncia arrogancia de la Organización Mundial de la Salud por querer investigar el origen del COVID-19 Una muestra de arrogancia Así calificó China el jueves la propuesta de la Organización Mundial de la Salud de auditar laboratorios chinos como parte de una investigación más amplia sobre el origen de la pandemia de coronavirus Este plan sostiene la hipótesis de una violación por parte de China de los procedimientos de laboratorio que causó la filtración del virus como una de las prioridades de investigación Desde este punto puedo sentir la falta de respeto por el sentido común y la arrogancia hacia la ciencia en este plan La semana pasada el director general de la OMS propuso efectuar controles de los laboratorios o establecimientos de investigación activos en la región donde se identificaron los primeros casos en diciembre de 2019 una referencia a la ciudad china de Wuhan La teoría de un escape de un laboratorio chino fue impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump pero descartada por los expertos durante mucho tiempo Sin embargo, en las últimas semanas volvió a ser tomada en cuenta por la administración de Joe Biden China combate enérgicamente la teoría de que el virus puede haberse originado en uno de sus laboratorios En cambio, las autoridades y los medios de comunicación del gigante asiático señalan regularmente como fuente del coronavirus al laboratorio estadounidense de Fordetrick Ahora con información de carácter nacional el secretario general de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno dio a conocer que lleva un avance del 70% de la obra del Parque Vincentenario de las Américas y esperan completarlo en el mes de agosto El diseño de lo que va a ser el Parque Vincentenario y bueno, hemos estado desarrollando labores para que precisamente en homenaje a los 200 años de nuestra independencia podamos tener un nuevo espacio público para honrar la independencia honrar nuestra soberanía nuestra dignidad nacional y también para disfrute y goce de las familias de Managua Esto forma parte de un esfuerzo encabezado por el Comandante Presidente de la Comunidad Rosario en los últimos años por recuperar el centro histórico y patrimonial de la ciudad de Managua Hemos convertido este espacio esta zona de Managua que era una zona abandonada, oculta, llena de pobreza un espacio público rico un espacio público donde hay muchas opciones de entretenimiento de esparcimiento para hacer turismo para hacer cultura, para hacer deporte, para la generación integral y lógicamente estos dos espacios se incorporan a ese concepto, a esa realidad en la dupla norte donde están contenidos ambos espacios estaremos completando un poco ya incluyendo la primera etapa de la Campana de la Paz estaríamos incorporando prácticamente cuatro manzanas de espacio público área verde que nos van a permitir conectar lo que es la Plaza de la Revolución y todo el espacio que está alrededor de la plaza el palacio, el teatro con el Parque Luis Alfonso y complementan este paisaje urbano que seguramente será un espacio nuevo y un espacio de conexión, de esparcimiento, de recreación sana para la familia de Managua El proyecto tiene un avance del 70% a este momento ya prácticamente todas las obras preliminares todas las obras que tienen que ver con conexiones eléctricas con computaciones también vamos a tener wifi en el parque toda la obra que tiene que ver con el sistema de riego que ha sido concluida estamos básicamente ya en lo que tiene que ver con colocaciones de trenes la construcción de infraestructura complementaria que garantiza la verdad que el parque pueda estar todo el tiempo además de verde que pueda ser usado para las familias nicaragüenses estimamos que en Boston estaremos completados totalmente la obra y para poder estar precisamente para nuestras fiestas patrias totalmente terminadas los árboles geológicamente las entero y creo que de eso se trata un espacio natural que además se incorpora al paisaje al nuevo paisaje urbano que estamos construyendo en Managua ¿Y nos recuerda cuánto es el total de la inversión de esta obra? En su momento vamos a dar detalles del tema Bueno, como mencioné en las dos etapas que estamos en desarrollo vamos a tener aproximadamente cuatro manzanas incorporadas tanto la primera etapa del parque de La Paz la segunda etapa del parque de La Paz y el parque del Centenario en su conjunto ¿Cuántos empleos están generando con la construcción de esta obra? Bueno, estas obras las estamos desarrollando de manera directa desde la Dirección de Ornato de la Alcaldía de Managua y bueno, se han incorporado cerca de 60 trabajadores al mismo tiempo hay otras especialidades que se tienen que subcontratar Muchísimas Geisel Borges, especialista en Derecho de Familia dio a conocer los logros y derechos a los que tiene una empleada doméstica con la reforma a la Ley 666 y una de ellas es que los contratos se tienen que establecer de manera escrita Lo que se hizo es venir a darle a este sector que ha estado por muchos años en el olvido y que también ha sufrido mucha vulnerabilidad en sus derechos darle mayor decencia, dice el convenio decencia al sector, al trabajo y darle el reconocimiento de la importancia que tiene la labor que hacen dentro de los hogares ahora se incluye pues dentro de los trabajadores domésticos toda persona que realiza actividades o asiste en actividades del hogar diaria puede ser la limpieza, puede ser planchando puede ser el lavado jardinería, seguridad los conductores todas estas personas que están dentro de los hogares trabajando Ahora, bueno, se establece la firma de contrato escrito deben de estar afiliados al régimen de seguridad social es decir, estar afiliados al INSS por los casos de embarazo los casos de riesgos laborales que son muy comunes o por enfermedades En todo esto, además, también se establecen las horas de descanso tienen que ser 12 horas de descanso absoluto de las cuales 8 horas tienen que ser de manera continua también se establece el poderles brindar alimentos y habitación adecuada y de calidad tienen que tener todas las condiciones para poder trabajar y vivir de manera en la que ellos se sientan además de satisfechos por el trabajo que están haciendo también se sientan cómodos con todas las actividades ¿A vos hablabas algo de que ya las jóvenes de 15, 14 años ya pueden entrar a esta jornada laboral en este sector? ¿La permitimos? Sí, exactamente un avance muy importante tiene que ver con el trabajo de los adolescentes desde muchos años atrás desde el código del trabajo pues se establece el permiso de que menores de edad puedan trabajar de 14 años, ¿verdad? puedan trabajar siempre con el permiso de los padres pues ahora se viene a regular de manera más detallada el trabajo adolescente me parece muy importante desde los 14 años pues pueden trabajar en estas actividades domésticas pero teniendo contrato por escrito tienen que trabajar 6 horas al día 30 horas a lo largo de la semana por otro lado pues se prohíbe el trabajo con lo que popularmente se conoce como dormir adentro en nuestro país pero hay una excepción cuando los padres o el tutor legal lo permite da el permiso y se firma el contrato pues sí se puede hacer pero bajo la condición que el empleador esté en la obligación de informar a la inspectoría del trabajo de que hay un menor de edad con dormida adentro en la casa trabajando los salarios son normales equivalentes de una persona mayor con sí igual el mismo salario porque lo que se establece es el pago de salario mínimo que es el salario que año con año la Comisión Nacional de Salario Mínimo negocia de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde estuvo con ustedes Gabriela Solórzano Gracias por ver el video Gracias por ver el video